¡Hola, mega gente! ¿Cómo están? Me vine al parque a probar unos trucos nuevos que si me salen voy a alcanzar la categoría mega estrella. Y si no te salen bien, vas a quedar mega estrellado. Pero me robaste el chiste. Eso es porque te conozco muy bien y a veces demasiado. ¿Qué haces aquí? Nada, vine a hacer un challenge. Se llama Encuentra a tu Stalker. Ay, qué casualidad, porque yo también lo estaba haciendo y ya te encontré, ¿quieres decir que gané? Ah, bueno, me rindo, me ganaste entonces. No, en serio, ¿sabías que iba a venir al parque? Sí, sí, porque contraté un espía a las 24 horas para que te siga. ¿Y qué descubriste? Descubrí que ya no tomás el yogur de vainilla, ahora te gusta el de coco. No puedo creerlo, descubriste mi más oscuro secreto, Alex, ¿qué voy a hacer? Y bueno, como ya sabes el mío, tengo que saber el tuyo, ¿no? No, pero yo no tengo uno, tengo muchos secretos. Es más, tengo tantos que ni siquiera me los acuerdo. Bueno, a mí solamente me interesa un secreto y es, ¿qué haces aquí? Vine a buscar unas cosas. ¿Qué cosas? No, bueno, pero eso ya serían dos secretos. Primero me tenés que decir vos qué haces acá. Yo estoy esperando a tu mamá porque vamos a entrenar y todavía no llega. A mi mamá. ¿Por qué? Chanteli. No, nada, ella también me pidió que la espere acá. Si querés, la esperamos juntos. Sí, 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 sí. Si no tienes nada que hacer, hay que esperarla. No, no tengo nada que hacer, pero si querés tu espacio yo me voy al otro lado del parque, no pasa nada. No, Alex, ven, la esperamos juntos. Entonces, ¿me puedo acercar? Eso es demasiado cerca. ¿Sabés qué estaba pensando? ¿Que tienes novia y no quieres darle más motivos para que me odie más? No, esta vez no me leíste la mente. Estaba pensando que, no sé, me sorprendió tu actitud. ¿A qué te refieres? A los audios de Mara. Si los subías a las redes o los enviabas a hacer lo que hiciste, lo hubieses destruido, pero no lo hiciste. Claro, pude haberle hecho mucho daño, pero eso no era lo correcto. ¿Vos sos Carmín o sos la gemela perdida que volvió después de muchos años a arreglar todos sus desastres? Aquí las únicas gemelas son Twin Melody, ¿eh? La verdad que cambiaste mucho. Yo no sé si ese cambio te gusta o no. Sí, obvio que me gusta. Hola, chicos. Hola. Mamá, te tomaste tu tiempo. Decí que no cobro horas extra porque tendrías una deuda. Bueno, por suerte te encontraste con mi alumna, ¿eh? Así que seguramente no te aburriste. Bueno, ¿y dónde están las cosas que te tenían que llevar? Me acaban de llamar para decirme que me las van a traer otro día, así que perdón, por eso me demoré, hijo. Ok, bueno, la próxima vez avísame y te ayudo. Gracias. Las dejo que entrenen tranquilas. Nos vemos. Chao, mi amor. Bye.